Saldívar renunció a la Suprema Corte. Pero, ¿cuáles fueron sus discursos más polémicos? El patriarcado se va a caer. En 2022, mientras era presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar dio un discurso por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. ¿Qué pasó a la historia? El patriarcado tiene que caer. No es cuestión de ideología, es cuestión de derechos. Es una condición indispensable para que las niñas puedan soñar con un futuro distinto en el que sus anhelos importan. Para que las mujeres de la diversidad sexual puedan amar a quien decidan en libertad. Para que las mujeres indígenas y afrodescendientes puedan ejercer sus derechos sin discriminación. Para que las mujeres puedan ejercer plenamente su proyecto de vida sin depender de una sociedad que las juzga, las humilla y las violenta. Despenalización del aborto. En 2021, ocho ministros salieron al quite por la despenalización del aborto en Coahuila. Y por ello, el exministro Saldívar expresó su apoyo a las mujeres a través de un breve discurso. Estamos a favor de la vida. Lo único que sucede es que algunos estamos a favor de que la vida de las mujeres sea una vida en la que se respete su dignidad. En la que puedan ejercer con plenitud sus derechos. En las que estén exentas de violencia. Y en las que puedan autodeterminar su destino. No soy niñera de nadie. En abril del 2022, Arturo Saldívar se defendió de las acusaciones de algunos legisladores de dar manotazo para votar a favor de la reforma eléctrica. Sin embargo, no contaban que Arturo Saldívar tenía algo que decirle. Yo solo soy responsable de mis votos. Cada ministra y ministro es responsable de sus votos. Yo no soy niñera de nadie. Y yo no soy responsable de cómo votan mis compañeras y compañeros. Cada quien vota de acuerdo a su convicción. Y espero que lo hagan en libertad y con independencia. Eso depende de cada uno y una de ellas. ¿Qué le deparará el destino?